Me agarraste con tus manos y de plano me rendí Me dejé querer todito, sin respeto y despacito pa' sentir más el amor Me miré en tus lindos ojos, me prendí en tus labios rojos Y dejé que me quisieras y me hicieras a tu antojo Desde afuera nos mirabas, una luna avergonzada Que vendidia se moría al mirar lo que te daba Te marchaste en silencio antes que yo despertara Pero el recuerdo que me dejas, ese no lo borra nada Me agarraste con tus manos y no sé lo que sentí Me besaste dulcemente con mil besos diferentes y me hiciste muy feliz Me marcaste para siempre y por ti a nadie quiero Porque llevo en mí tus besos de los pies hasta la frente Desde afuera nos miraba, una luna avergonzada Que de envidia se moría al mirar lo que te daba Te marchaste en silencio antes que yo despertara Pero el recuerdo que me dejas, ese no lo borra nada Me marcaste con tus besos y así vivo muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!